Sí, sí, muy contento y contento con la victoria y hicimos un gran partido, dimos todo. Bien, bueno, me imagino que vos de lo personal muy contento porque se está dando, está teniendo dos minutos y bueno, qué mejor que convertir. Sí, la verdad muy contento con los minutos que me están dando, la verdad que es muy importante para el equipo y estoy en equipo, en lo personal pero más en equipo. Seguro, obviamente hablando del equipo, muy contento porque hay que ver los resultados pero están muy bien posicionados, seguramente si es que no ganó Unión de Esperanza quedaron primeros. Sí, estaba muy contento porque estaba muy bien en la tabla y estamos yendo bien. Joaco, en cuanto a los goles te quería preguntar, ¿aprovechaste un poco que la cancha estaba mojada, que la pelota estaba un poco resbaladiza o es normal para vos pegarle por ahí desde lejos? No, yo en lo personal siempre busco pegarle de lejos porque es mi fuerte y por lo menos bien. Bien, ¿y te estás sintiendo cómodo en estos minutos que estás teniendo? ¿Qué es lo que te dice por ahí el técnico Bolívar? No, sí, estoy re contento con los minutos que estoy teniendo y estoy dando lo mejor para poder dar más, dar más y todo. ¿Y qué es lo que te pide por ahí Ariel que hagas dentro de la cancha? Nada, jugar en equipo, buscar la pelota, buscar mucho la pelota y tratar de jugar con mis compañeros. Bien. Cuando me quede, vamos a hablar. Bien, ¿y para vos cuál es la clave para que Unión Progresista esté pasando hoy este gran presente? Sí, creo que el paso que estamos yendo, estamos yendo bien. Creo que si seguimos así, vamos a seguir bien. ¿Ves que hay un buen grupo? Hay muchos chicos que son justamente del club que se nota que le aportan mucho al equipo. Sí, sí, tenemos un gran equipo y también los chicos de CERA nos están ayudando mucho. Seguro. Bueno, Joaco, muchas gracias y bueno, felicidades nuevamente por el gol y por la victoria, por los goles. Muchas gracias, nada de nada.